hola amigos sportrim bienvenidos a los titulares del día de hoy y vamos a revisar las semifinales de los playoffs de la liga 2 del 2024 vamos a la derrota del santos nazca por 2 a 1 frente al alianza universidad huánico en el estado municipal de nazca en el primer tiempo el conjunto blaugrana fue muy superior local y se lanzó con los goles de llorilón esterna que a los 17 minutos y camilo rodríguez a los 25 sin embargo el duelo se les complicó a los 41 ya que se quedaron con uno menos por expulsión de montenegro por dos tarjetas amarillas casi de inmediato una por un anotazo al rival y la otra bastante discutida porque apenas hicieron el jugador decirle algo al árbitro la cosa es que se quedaron con un momento en el complemento al cuadro distante le expulsaron a otro jugador debido a que aoki vio la roja apenas a los 51 minutos parecía que alguien quería que se venga la volteret pese a esto se arnaque envió un balón al palo que pudo significar el 3 a 0 en adelante los locales se fueron con todo el ataque y luis trujillo con un golazo tiro libre les contaría los 65 minutos luego un palo y un gigante portero y la mine impidieron que llegue el empate a 2 ahora los guenuqueños recibirán el domingo 13 de octubre al santo de nazca desde la 12 45 la tarde donde como se sabe el ganador de esta llave obtendrá el anulado ascenso a la liga 1 del 25 vamos ahora a la victoria del comerciante fútbol club por la mínima inferencia frente al campeón de los fundos revendidores en el estadio max austin de quito el partido comenzó con ambos elencos jugando con intensidad buscando el arco contrario pero fue el conjunto local el que aprovechó sus chances ya que los 17 minutos le hemos tomó lo alón en un tiro libre y con un gran disparo lo puso lejos del portero para marcar el primero el equipo lozano tuvo al instante la opción de marcar el empate pero la pelota chocó en el palo y no pudo completarse la gran chance de cambiar el encuentro en el complemento el equipo local pero la pelota y fueron los del revendedor los que se apoderaron del control pero no lograron transformar en ocasiones claras en los últimos minutos el cuadro verde y blanco se encargó de repeler todos los ataques de la visita que no renunciaba a la igualdad pero el tiempo no les alcanzó para más y fue un triunfo local de esta manera se da un real batacazo en la ida ya que la gran mayoría pensábamos que habría una victoria acomodada el lugar para favorecer al equipo del reelecto presente de la federación aunque aún no hay que agantar victoria ya que falta el partido de vuelta este domingo a las 3 y 15 de la tarde en el estado municipal de la juventud de chumboyap donde todos los futboleros de bien debemos hacer un puño para que comerciantes logre vencer a todo lo que está mal en el fútbol peruano y que se haga justicia por todos los que fueron atropellados para que este equipo logre estar donde está ahora y las novedades en el esporting sal siguen a la orden día como se sabe el equipo celeste viene entrenando en silencio pensando lo que será su partido de la próxima semana por el torno closura ante la alianza atlético en su llano sin embargo la polémica en los últimos días fue la presentación del gerente general del club celeste la negraña donde una exposición en chile dejó muy mal parada a la institución rimense lo que generó la indignación de los hinchas que pasó de las redes sociales a las calles ya que de inmediato los fanáticos bajopontinos llegaron a florida para pedir la salida de este señor junto al presidente y el raf y es que no había sido menos habían deshonrado al club cervecero así impresó el exportero del sporting sal eric delgado yo no soy un tipo preparado para hacer una exposición o sea a mí nadie me puede cantar pero un tarado pues un tarado que te pagas tanta plata su padre para decir esa payasada hermano que tienen que votar no puedes mantenerte en un club serio con esta payasada que ha hecho ya no tengo nada más que decir hasta hasta me ha salido y yo no lo había escuchado no puedes trabajar no te pueden dar trabajo en un sitio para que ya se me está saliendo el corazón por el pueblo y hermano no seas pendejo de verdad hay que ser pendejo para salir a hablar de tu sitio que te dan primero de comer tu trabajo y hablar de tantos millones de hinchas para salir a decir esta payasada porque hay que ser eso es una payasada yo no lo había escuchado ahora que lo escuché bien es que quiso hacerse gracioso seguramente porque se cae en esa cual fue el contexto pero aparte de eso que ya hoy día amaneció todo con banderolas que se larguen que se larguen todo y tiene todo el derecho los hinchas tienen razón y me uno a ellos hermano este pata no tendría que trabajar más en cristal no tiene que trabajar más pero hermano señor aña usted es un tarado se lo digo en su cara es un tarado y el día que lo choque se lo volvería a decirlo en su cara porque realmente de verdad encima que ha pisoteado como dice no ya vamos a hacer casi 80 años mentira porque no llega a 80 años todavía de verdad pisoteado a tantos hinchas con esta declaración ya ha burlado de la derrota que en realidad les ha dolido a todos y me ha dolido a mí porque yo tuve en el estadio ese día y realmente de verdad pensé que le damos te acuerdas que comenzamos pensé que le damos o sea realmente este tipo está que con un envío y así tenga secundaria completa la verdad que no me interesa pero para pararte ahí y tenerlos la cara para hablar y reírse de lo mal que puede haberte ido a tu equipo que te da de comer porque te debe dar de comer hay que ser un imbécil de verdad discúlpenme pero hay que ser un imbécil y de verdad en serio con toda razón me pongo del lado de los hinchas porque realmente yo no había escuchado pero y ahora escuchando esto mano yo si hubiera estado ahí saliendo le hubiera dicho de todo que no le digo o sea yo no lo había escuchado pero la gente te respalda tras todos los reclamos de los hinchas celestes no hay más que hacer que sacar al gerente general ya que a través de un comunicado el club primense informó que en el garaña presentó su carta renuncia y no continuarán el cargo cosa que alivian algo a la indignación de los hinchas pero no del todo ya que piden también la salida de inoa sports y yo el raf cosa que sabemos que no va a pasar igual no los quieren ver más al frente del club lo que sí nos dejen claro es que poco a poco las redes sociales cada vez toma más fuerza cuando son bien canalizadas porque ese movimiento inició en la virtualidad pasó a las calles y los medios y si en los masivos poco y nada hablaron de esto los alternativos ayudaron a hacer eco de este escándalo y al final se tomen las medidas necesarias por eso es que poco a poco los hinchas toma más poder en redes sociales y las instituciones deberían entender esto que no pueden hacer y deshacer como les da la gana porque puede haber ser las repercusiones así que que tomen nota la federación de los años y llenando de la era enfrente en alianza lima las aguas se movieron nuevamente ya que tras el empate ante melgar en matute y la victoria de universitario deportes en cajabamba han restado chances en poder ganar el torno a closura por lo que las críticas sobre todo en redes sociales no tienen cuando acabar sin embargo lo que remesión algo el mundo alianza en este miércoles con las palabras del párroco que partió misa en iglesia de las nazarenas a donde asistió el plantel íntimo ya que en parte la misa de conmemoración al señor los milagros el padre se mandó con tremendo pedido a los jugadores íntimos como siempre no como todos los años se hicieron presentes en la iglesia de las salinas para formar parte de la misa en conmemoración al señor de los milagros encabezados por el director técnico mariano soso también hicieron presentes futbolistas referentes como el paulo guerrero hernán barcos bigote rodríguez decilo waterman palo saba está ahí richi lagos íbamos a uno de los arqueros tú lo mencionabas ahí está no paolo no le dijeron que era con camisa blanca ajá al buen paolo guerrero que su familia muy emocional milagros y obviamente hernán barcos pero lo que se viralizó carola lo que no se esperaba fueron las palabras de padre de roberto yusti no el sacerdote que ofició esa misa de conmemoración que sin lugar a dudas es aliancista porque porque tenía presentes todos los datos de la campaña y no solamente de lo que se refiere a fútbol aludió también a la selección de volei y a las chicas también no pero de justamente al representativo blanquiazul pero en la rama femenina escuchamos lo que dijo el pan vamos a escuchar les digo un último detalle si van a jugar la final es el entrenador creo que si no ha venido muy bien ponga los que tengan corazón blanquiazul no los que tengan simplemente la camiseta corazón blanquiazul que sean hinchas de verdad porque la final del año pasado muchos arrugaron en el partido final demostraron que no eran blanquiazules y ese año nos demostraron que era así hay que mirarlos con lupa por si acaso el verdadero aliancista la suda la lucha hasta el final uno no se queda parado en la cancha esto cayó como un cachetaón entre los hinchas victorianos porque empezaron a especular a quienes se refirió con pechos fríos ya que en el actual plantel quedan varios que estuvieron el año pasado como pablo zavá jernán barcos franco sanelato jesús castillo carlos zambrano ricardo lagos y ángelo camp alguno de ellos se habrá referido la cosa es que matute esto no cayó del todo bien pero todo porque deben de ganar de visita la próxima semana en cajamba contra utc y luego en cusco contra el deportivo garcilazo además esperan el compadre no ganan el monumental y sobre todo pierda contra el esporte amistad en el nacional y en su salida en a huaylas contra los chancas por lo que por ahora todo que espera vamos al bloque de eliminatorias americanas rumbo al mundial del 2006 vamos a nuestro primer rival en esta fecha de octubre la selección de uruguay ya pasada la polémica por las declaraciones de luis suárez la calma llegó a la concentración del plantel charrúa a las órdenes del técnico argentino marcelo bielsa y ya tendría al equipo titular listo para mirse a nuestra bicolor así indicaron en te de perú y uruguay que está en medio de polémica ya definió que iban a acompañar a darwin núñez ya se dieron nombre se demoró tanto bielsa en sacar la nómina de convocados pero bueno ya se ha develado y ahora la pregunta es quién va a acompañar a darwin núñez justamente uruguay realizado este miércoles una nueva jornada de entrenamientos en el complejo celeste al mando de marcelo bielsa el equipo charrúa va a viajar desde el aeropuerto internacional de carrasco con destino a lima para afrontar el viernes desde las ocho y media este partido tan trascendental para nosotros marcelo bielsa trabajó con la línea de 13 en el fondo y en el ataque probó dos fórmulas pelestri y darwin núñez y otra también podría ser cristian olivera con darwin núñez así que vamos a ver son las dos alternativas que podría las que podría echar mano bielsa ya cuando empezamos esta cuenta regresiva julio y en donde todo ya suma hay un ambiente enrarecido en torno a uruguay eso no se puede negar pero bien se sigue enfocado en lo que son estos trabajos ya con darwin núñez habilitado ya por esta polémica decisión del caso de hecho carola hoy además hubo una nueva reuto dos reuniones se dieron una y esto lo informan los colegas uruguayos entre josé maría jiménez quien por su veteranía por su jerarquía es el ya más allá de que no va a estar frente a la selección peruana por suspensión con marcelo bielsa una con marcelo bielsa para hablar un poco acerca de lo que ha pasado y a josé maría jiménez de todos los que han hablado al llegar a montevideo el único que si dio abiertamente un respaldo a marcelo bielsa porque él señaló en su declaración es que estamos al 100% con el entrenador el resto hizo más foco en que nada de lo que había dicho lucho suárez era mentira no eso es por un lado pero también se dio otra reunión en la que participaron por ejemplo federico valverde el propio josé maría jiménez sergio roche naitán nández y nicolás de la cruz con los las autoridades de la asociación uruguaya de fútbol para poder tener tener un puente y llegar a una solución con todo lo que está sucediendo lo que me indica es que claramente a mi entender hay dos no puedo decir dos bandos pero sí dos pareceres distintos en cuanto a la conducción de marcelo bielsa por lo que sienten los jugadores de fútbol una es me imagino que es donde está josé maría jiménez y todos los nuevos y la otra en la que en filan la gente que ha compartido con lucho suárez y que viene también del proceso anterior hablando de federico valverde y naitán nández roche y nico de la cruz en todos los que se habían pronunciado no y que habían dicho de que sigue realmente la situación estaba ahí no yo creo que hay como dos frentes ahí podría ser y uno en el que por ejemplo de josé maría jiménez hay que empujar no que dice ya vamos hay que empujar pase lo que pase ahorita no es el momento de tocar esos temas de hay que seguir hay que empujar tenemos dos partidos y hay que sacarlos adelante el otro es el que te dice oye este lo que está sucediendo es real porque todo suma y no se trata sólo con los futbolistas quizá los futbolistas son los que pueden lidiar con ellos sino que están saliendo en defensa digamos también de todo el personal que trabaja en el complejo la relación uruguaya fútbol algunos de ellos dejaron incluso de trabajar por decisión de el propio marcelo bielsa e incluso dentro de toda la entrevista que da lucho suárez él señala que sólo una vez tuvo una conversación con marcelo bielsa de cinco minutos en la que él habló y la respuesta del técnico argentino fue gracias sí cada recordar el plantel celeste tiene en mente cortar una pésima racha de seis partidos sin ganar para quedar las críticas de los fanáticos charrúas sobre todo por lo dicho por el pistolero esperamos entonces que le podamos ganar al equipo uruguayo tal como lo hicimos rumbo al mundial del 2018 porque al final la esperanza es lo último que se pierde y yendo a nuestra selección como sabe el equipo de todos sí concentrado en lo que es el partido el viernes por la noche donde estamos obligados a sacar los tres puntos contra la selección de uruguay porque lo contrario deberíamos buscarlos en brasilia contra la verde amarel en esa línea el plantel patrio realizó este miércoles una nueva jornada de entrenamientos en el estadio nacional con las bajas de los cinco futbolistas ya conocidos wilder cartagena marcos lópez y anluca la padula renato tapia y luis al vínculo este último al igual que el martes no entrenó a la parte sus compañeros y está prácticamente descartado para jugar el viernes aunque podrá recuperarse para el duelo del martes ante brasil ante esto el técnico uruguayo jorge fosati debe hacer malabares para presentar un nos inicial medianamente decente que le puede apilar el equipo charrúa así indicaron en américa televisión cada vez más lejana la posibilidad de que luisa víncula pueda jugar ante uruguay por segundo día consecutivo no participó de la práctica de la selección que se desarrolló en el estadio nacional el jugador de boca juniors salió del hotel de concentración con el grupo vistiendo la indumentaria deportiva y así arribó al recinto formó parte de la charla de jorge fosati conversó un momento con él luego se separó del grupo y caminó con el coach deportivo para luego sostener una charla con carlos zambrando también fue retenido por dos hinchas que aprovecharon su presencia en el estadio para pedirle unas fotografías luego sólo le tocó observar el resto de la práctica desde el borde de la cancha todo hace indicar que no llegará aunque en videna lo siguen esperando lucho se ha venido con un dolor lo lo están tratando esperemos que se recupere pronto y si lo tenemos bienvenido cuenta regresiva para el duelo ante uruguay por la fecha 9 de las eliminatorias y jorge fosati va afinando al equipo que presentará este viernes en el estadio nacional ha sido una convocatoria inusual y con varias modificaciones a partir de las lesiones y suspensiones de jugadores que venían siendo titulares como renato tapia y jan luca la padula el equipo estaría conformado por pedro galés en el arco línea de tres con araujo zambrano y luis abrán en el medio jesús castillo se perfila para reemplazar a tapia acompañado por sergio peña y piero quiste aunque también se probó a oliver son en la posición de este último andy polo como lateral volante por derecha y la principal novedad sería alexander callens como carrilero por izquierda una posición inédita para él en la bicolor alexander es un jugador potente por un jugador rápido y para este sistema que quiere el comando técnico creo que nos va a dar una mano de con la suspensión de marco yo creo que es el jugador que está apostando al profe y esperemos que bueno estamos seguros que lo va a ser bien edison flores y álex valera comandarían el ataque en un partido en el que perú buscará su primera victoria ante lo escuchado la gran novedad de lo que probó en la cancha el técnico jorge fosati fue el danés peruano oliver son que esto indicaría que tendría alguna posibilidad de ser titular contra uruguay ya que es un futbolista polifuncional además de ambidiestro sin embargo no todos piensan lo mismo ya que algunos cuantos creen que el colorado no tiene lo necesario para un partido tan importante como es el que tendremos ante uruguay así lo mencionó el ex seleccionado nacional andrés mendoza a víncula a instalación no a ver cómo no sale la alineación ahí ahí está polo me parece que va a jugar por eso pero ya no hay más va a ir sonne por el otro lado a ti no te gusta pero lo va a poner no claro no tienes no claro no tienes claro ya no tienes ya otro que sí sí polo no sé no termina en los 90 y va a tener que llamar a alguien no ahora son y por la izquierda para mí una puerta abierta seguro para mí seguro seguro no yo no sé yo creo que jugará con central tú crees que va a ir con abraham puede ir y que se quede ahí quieto yo creo porque si juega sony hay que agregar que no sólo él sino una gran cantidad de comunicadores y periodistas creen que oliver sonne no es el más indicado para que empiece las acciones con la blanquirroja ante la celeste por lo que la ignorancia sigue ganando en los medios tradicionales cuando es tan fácil ver los partidos completos del danés peruano en el silkeborg y darse cuenta que puede aportar con la selección peruana pero tú qué piensas crees que oliversón es una puerta abierta ya sabes que los comentarios son todos tú y no te olvides que si quiere estar enterado las últimas noticias nacionales sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao